Pocas veces tenemos la oportunidad de ir al cuartel general de las marcas a probar las motos y esta vez hemos venido a Moto Morini a probar la nueva Calibro, la peso medio de las Custom de la marca italiana que tiene tan buen aspecto como éste. Vamos a dar una vueltecita por aquí por los alrededores de la fábrica aquí en Pavia y os contamos cómo va. Dentro vídeo. Bueno, pues salimos directamente desde los cuarteles de Moto Morini. Acabo de arrancar la moto. Primeras sensaciones en crudo. Bueno, moto cómoda, asiento muy cómodo. Estriveras adelantadas. Y así, primeras sensaciones. Mira, estos espejos, lo primero que se nota es que son como de calidad. Tienen buen tacto. No es plastiquero ni nada. Piñas, muy buen aspecto también. Lo mismo ocurre aquí con la torreta de Morini. Esto está mecanizado. Un cuentavueltas, digno de ese nombre desde luego. Parece un dragster. Aquí tenemos la velocidad, marcha en Granada, kilometraje, temperatura del refrigerante y nivel de gasolina. Vamos para allá. Ya sabes que, como decía el anuncio ese de Colonia, la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Pues me gusta. Esa sensación de calidad que daba nada más arrancar y de piñas y tal, es extensible al resto de la moto. Así en... En calmadito, ¿no? A casi al ralentí que vamos. El espacio para el pie es bastante grande, pero es que es regulable. No solo las estriberas son regulables en el sentido de que se pueden echar para adelante o para atrás. La posición estándar es para adelante. Sino que la puntera del pedal también es regulable. Y bueno, en cuanto cojamos un poquito de velocidad, podremos saber si cosas como esta pantallita hace algo o es pura estética. Mira, acá he reducido para entrar la curva. Nota un poquito duro el pedal de cambio. También es una moto muy nueva. Entiendo que... Ah, bueno. ¡Qué detalle! Los intermitentes. Intermitente a derecha, un botón. Intermitente a izquierda, otro. Eso recuerdo que lo tenían algunas BMW hace tiempo. Era una cosa muy de BMW. Y era un poco lío bajarte de una moto y subirte a una BMW porque desactivarla era difícil. En esta moto es muy fácil. Solo tienes que volver a pulsarlo. Porque en las BMW aquellas había un botón de desconexión, un tercer botón. Mira ese bachecito. Un poquito seco atrás. Pues como todas las custom, ¿no? Porque el recorrido a la suspensión trasera, pues es pequeño. El tema de que lleve correa en vez de cadena está muy bien. Porque te quitas el sonido de la... Aparte del mantenimiento, por supuesto, ¿no? El mantenimiento de la cadena. El sonido de la cadena, pues ya no está. Solo estamos escuchando el bicilíndrico. Que es realmente agradable. Se me entra en el pulso del motor. Pero no me llegan vibraciones, por lo menos. No hemos pasado todavía de 4.000 vueltas en ningún momento. Pero no noto abriviaciones ni en estriberas ni en puños. Y luego el tacto del freno... No está mal. Lo voy a dejar en bien. Podría ser más potente, pero el tacto no es malo. Bueno, lo puedo considerar como suficiente para el tamaño y peso de la moto. Eso para el freno delantero. Si lo acompañas del trasero... Que yo siempre lo hago, ya lo sabéis. Pues realmente estándar. Pues la moto Morini Calibro. ¿Por qué es Calibro, no Calibro? Claro, nosotros decimos Calibro... Porque pensamos en la palabra Calibre. Referido al diámetro de la munición, ¿no? O cualquier otro calibre, ¿no? Muchas cosas se calibran. Pero claro, aquí en Italia es Calibro. Calibro. Esta es la moto Morini Calibro. Y la estamos calibrando. Y bueno... Me parece una moto muy agradable. Aunque tenga las... La posibilidad de que las estriberas puedan ser hechas... Como están ahora, para adelante. O... O un poquito más atrás. Lo cierto es que a mí me gustan así. Como vienen. Mamá rasca. Rasca un poquito las estriberas. Claro, es que es una custom, ¿no? Pues es la primera vez que me ha rascado en todo el día. Y era una curva que yo no esperaba que fuese a ser tan cerrada. Es decir... He tenido que tirar de inclinación. Y en esta, sin embargo, no me roza porque... He visto... Podía ver el final de la curva y más o menos planificar el giro. No es una moto para ir rápido. Aunque andar anda, ojo, ¿eh? Pero bueno... Las vibraciones empiezan a partir de 5000 en esta. Me ha vibrado un poquito... Pues la pantallita está rozando con algo. Y queda una especie de... De frecuencia incómoda. Pero... En la otra no. Claro, su unidad es pre-serie. Como me gusta este asiento. Realmente cómodo. Me gusta mucho. Las suspensiones. Pues... Cortas. Y secas. Y sin embargo, si en una de estas curvas le pides un poco de chicha y te dispones a... Bueno, sí. Conducción deportiva, básicamente. Pues sí hay un poco de meneo en la parte trasera. Bum, bum, bum. Nada preocupante. Pero que sí te indica... Cuál es la vocación del acalibro. Que es el placer puro y duro de circular. El paseíto agradable. Con chicha. Con carrera larga. Con pistonada agradable. El sonido es muy agradable la moto. Suena bien. Suena gordo. Es tu primera moto grande, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay que recordar que... Se puede limitar a la 2 y deslimitar. En ese sentido es igual que te compres una u otra. Compras ya limitada, luego la podrás deslimitar. La compras deslimitada, la podrás limitar. Es una operación muy sencilla que se puede hacer en el taller. Luego pasas por la ITV. Y... Y solucionado. Y luego también nos han indicado que la moto se puede... Se vende con dos neumáticos traseros de origen. Las dos tienen 180 de ancho. Pero hay dos perfiles. El 65 y el 70. La moto está diseñada con el 65. Por un tema estético. Pero es una goma que es difícil de encontrar. Porque la usan modelos muy exclusivos. De... De marcas de custom americana. No hay muchas, como puedes imaginar. Y... Son neumáticos realmente caros. Y también la puedes encontrar en perfil 70. Y el perfil 70... Es mucho más universal en cuanto a gomas en el mercado. Y lo mejor de todo es que no solo es eso. Sino que además... Va mejor. Y la moto estira. O sea, para adelantar, fíjate. Me adelanto en sexta, ¿eh? Yo pensaba que iba en quinta... No, no. En sexta. La moto estira perfectamente. Ahora mismo voy en sexta. 3.500 vueltas. Y la moto tiene respuesta. La verdad es que va bien. Va muy bien. Claro, siempre... Cuando os cuento, ¿no? Es que claro, si vas en condición deportiva... Se puede mejorar un poquito. Hay que tener en cuenta que nosotros... Para probar las motos... Más o menos tienes que tratar de... No de llevarlas a tope, pero... Sí... Buscar un poquito los límites. Pues para saber con qué te andas. Y... Esta moto... Cuando yo las pruebo... Pienso... ¿Está la moto... Resuelta para lo que fue diseñada? Sí. La Calibro sí. ¿Cuál es... ¿Cuál es su... Su claim, ¿no? Pues... Su eslogan. Es que solo me salen anglicismos. ¿Cuál es su propósito? ¿Vale? Su propósito es una moto fácil... Para llegar... Poner la llave... Que por cierto, aquí está aquí a la derecha. Como en la... Como en otras custom. Es llegar, subir y montar. Aquí no hay electrónica. Ni falta que haces. Es que no la he hecho en falta. No la necesitas. Fíjate, ahora estamos yendo... En primera 2000... Meto segunda... Meto tercera... Y no cocea, o sea... Responde... Pero con pereza. Entonces... A partir de 3000 ya... Ya responde con prontitud. Es un motor elástico. Y... Y es una moto realmente fácil. Rodar a muy baja velocidad sin poner las... Las piernas en el suelo... Nada. Pan comido. No es una moto perezosa. O sea... No la sientes pesada. Y como el asiento está muy bajito... Me parece recordar que he visto 730 milímetros en la ficha técnica. Luego lo confirmaré... En el... En el stand-up. Pero... Es que está chupado. Llegar al suelo... No ya con reserva. Es que... Moverla en parado es muy fácil. Y... Y no intimida. No es una moto que intimide. Una moto grande... Pero no intimida. Con esto hay que decir que sirve para tallas más bajitas... Y para gente poco corpulenta. No entro ya al terreno de los géneros. Eso por supuestísimo. Es una moto versátil. No sé si se oye ahora bien... Porque claro... Al no haber pantalla... Apenas esto... El viento suena bastante. Pero no hay turbulencias. No siento turbulencias. Totalmente relajado. ¡Guau! ¡Qué gozada! Es este tipo de carretera... Con curva amplia... Donde dejas correr la moto... Y vas en una postura relajada. En sexta marcha. No necesitas más. Hombre, sí, claro. Si necesitas, sí. Si ves una curva cerrada. Pero... Es un auténtico placer. Y es en estas circunstancias... Donde ves que la moto está bien afinada. A nivel de suspensiones. A nivel de motor. A nivel dinámico. Si quieres algo más dinámico... Si quieres algo más sporty... Pues ahí tienes una 6M hecho. La Naked de la firma. Con un motor... Con la misma concepción. Un poquito menos de cilindrada. Carrera más corta. Más alegre si quieres. Pero... No tan agradable. Y en estas curvas... Con cierto apoyo... Y a cierta velocidad... Pues aquí no roza. He tenido el roce ese... Pues en aquella curva... Porque se ha cerrado más de lo que yo esperaba... Y he tenido que... ¡Hala! No me ha supuesto un susto. Quiero decir... Ha sido un roce... Natural... Con el avisador. Me ha avisado. Una curiosidad de esta ruta... Es... El cruce del río Ticino. Ticino. Que es este que es un puente de barcas. Puente flotante. Con maderos. Es decir... Que si sube el nivel de las aguas... El puente sube. Es un puente flexible. Como los buenos negociadores. ¡Hala! Ruidoso es. Ingenioso... Sin duda. Bueno pues... Ya hemos terminado la vuelta... Por los alrededores de Pavia... Con la moto Morini Calibro... Si va a decir 650... Pero es que 700... 693 centímetros cúbicos. Ha aumentado... Respecto a sus hermanas... Las que me he hecho... Y la trae... Para tener un poquito más de carrera... Y... Un poquito más de par... ¿No? A bajas vueltas. Y bueno... Me he encontrado una moto con personalidad. En el buen sentido. Me ha gustado. Del mismo modo que ya sabéis... Si os gusta este vídeo... Solo tenéis que darle al like... A la campanita... Y suscribíos... Si no lo estáis suscritos... Para recibir avisos... Del canal... De suemotero.net... Cada vez que subimos un vídeo. Vamos al turrón. Ya os he comentado un poquito... En el... En el... Mis impresiones de la moto... Pero vamos un poquito con las tripas... ¿Verdad? Os he dicho que la moto... Ha subido a 693 centímetros cúbicos. Da 69 caballos... A 8500 vueltas... Que no está nada mal... Para una custom de cilindrada... Ya no sé si decir media... Media alta... Vamos a dejarlo... ¿No? Como la clase... Clase media alta... Y el par... De 68 Nm... Lo da a 6500... Eso quiere decir... Que... No hace falta estirar hasta arriba el motor... Si... La potencia máxima te la da 8500 vueltas... Incluso tienes un sobre régimen... Aquí empieza a 10.000 vueltas... Sin embargo... La gracia de esta moto no está ahí... Está en el... Digamos... Primer tercio hasta la mitad del cuentavuentas... 4, 5, 6.000 vueltas... No más allá... Porque lo agradable... Lo divertido... Es... Buscar la zona buena de par... Sin llegar ni siquiera a la máxima... Y disfrutar... Disfrutar de esta moto... Porque esto es una moto... Disfrutona... Y... Ya lo he dicho también... En el... Durante el hombard... Está muy bien resuelta... Para lo que ha sido concebida... Es una moto... Custom... En teoría long and low... Digo en teoría... ¿Por qué? Pues porque no es tan larga... Son 1490 milímetros... Entre ejes... Pero es que el asiento está... A 725 milímetros... Como podéis ver... La moto es realmente bajita... No es que haya... No es que me sobre flexión... Es que... Tengo todo lo que quiera... Y además... Como las estriberas están un poquito adelante... Tienes libertad de movimientos total... Para moverte... Triángulo ergonómico... Las estriberas un poquito adelantadas... Como mandan los cánones... Las manos... Ciertamente un poquito adelantadas... Pero descansan el manillar... Y... No es una postura... En ningún modo incómoda... Todo al contrario... Es cómoda... Y... El asiento... El asiento es comodísimo... Un mullido... Excepcional... No he probado el del pasajero... Que por cierto... Se puede quitar... Con una tapita... Que le queda fantástica... Y... Y bueno... Las líneas... Estamos ante una moto italiana... Puede tener reminiscencias... A alguna otra custa... Aunque puedas haber pensado... Pero tiene... Detallitos propios... Que son muy atractivos... De entrada es la sensación de calidad... El mecanizado... De las piezas... Las piñas... Los espejos... El reloj... El tapón del depósito... El logo en las estriberas... Es realmente muy atractiva... La iluminación... LED por supuesto... Full LED... Un aro redondo... Muy significativo... También muy bien entregado... Integrado... Perdón... El piloto... En la cola trasera... Y los intermitentes... Realmente... Es una moto bonita... Embrague... Blandito... Fácil... Pues lo mismo que os he dicho... En marcha... Es una moto fácil... Que no te va a poner ninguna pega... Para llegar... Subirte... Arrancar... E irse... No tiene electrónica... No le hace falta... No tiene suspensiones regulables... No le hace falta... Hombre... Vamos a ver... La verdad es que... He dicho que son un poquito cortas de atrás... Pues luego son 100 milímetros de recorrido... Que no está mal para ser un acusto... 120 delante en una horquilla de 41 milímetros... La frenada... Bueno... Esto no es el de una moto deportiva... Pero es que no es una moto deportiva... Para... Para lo que es... Para circular... Para usarla para el día a día... Va... Bien equipada... No vamos a decir que sobresaliente... Pero está entre el bien y el notable... Disco delantero de 320 milímetros... Pinza escota Juan... Pinza doble... 2,55 detrás... Bueno... Suficiente... Me gusta el calibrado... El cálibro... El cálibro del freno trasero... También funciona muy bien... Y luego... Uno de los detalles de esta moto... Que salta a la vista... Es el empleo de la correa... En lugar de cadena... Eso es una gozada... No solo por el mantenimiento... La ausencia de mantenimiento... Sino la ausencia de ruido... Eh... La verdad es que... No he hecho de menos una cadena... En absoluto... En definitiva... Es una moto... Muy atractiva... Eh... Por un precio muy atractivo... 7.090 euros... Que se elevan a 8.190... Si optas por la versión Bagger... Que aquí no podemos mostraros... Porque no la tenemos... Pero es preciosa... Con un cadenado... Precioso... Y unas... Eh... Maletas... Eh... Que se integran perfectamente... En la línea... Es muy sencillito el reloj... Tenemos aquí... Un cuenta vueltas... Muy grande... Como si fuese una dragster... Donde... Lo que mola es el cuenta vueltas... Pero realmente luego no te va a hacer tanta falta... Una pequeña pantalla LCD... Aquí te indica la velocidad... La marcha engranada... Lo que te queda de combustible... Y la temperatura del motor... Pues lo que necesitas... Nada más... Ni nada menos... Para el día a día... En el apartado de los peros... Bueno... Ya os lo he dicho durante el on-board... Eh... Eh... La unidad que he usado pre-serie... Tenía un poquito duro el cambio... Nada grave por supuesto... Pero me han dicho que es unidad pre-serie... Y que no va a ocurrir... En las motos de serie... He probado una... También de pre-serie... Pero que no presentaba esto... Y van a ir por ese camino... Es decir... La moto realmente... Funciona muy muy suavecito... También he visto que la intensidad del cuadro... Era un poco bajita... Pues también lo tenían anotado... Para las unidades de serie... Así que... Pocas pecas le puedo encontrar... Consumo... Perdona... También... Tampoco no está mal... 15 litros de depósito... Para 5 litros homologados... Bueno... Aplicando el factor de corrección... Que pon un 10% más... Se acerca la autonomía de la moto... A 300 kilómetros... Pararás antes... Pararás antes... A estirar las piernas... Y a descansar... Porque... Aunque tiene aquí una pantallita... No te quita el viento... Y sí las turbulencias... Pero no el ruido... Así que bueno... Yo... Ya sabéis que... Siempre digo que el mejor criterio... Es el vuestro... Así que... Os insto a probar la moto Morine Calibro... Para... Y que os deis una vuelta... Porque realmente... Os va... Os va a seducir... Como me ha seducido a mí... Nos vemos en la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!